...y rojo porque quería ir a la corrida de San Fermín, viste, un poco, a mí me gusta. Pero es un color peligroso, le agarra el toro. A mí me gustan las cosas peligrosas, por eso digo, ir corriendo, viste, pero bueno, no fue. No, se quedó, bueno. Lo que te digo la semana pasada, tuvo una repercusión bárbara lo de la numerología, ¿te acordás? Pero fue a su puesto. No, increíble, ¿sabes quién lo vio? ¿Quién? Néstor Kirchner, el presidente. ¿Está segura? Vino de China y lo vio. ¿Y qué dijo? ¿Le dijo algo? Bueno, me encantó, me mandó a llamar, me dijo, las conchas te tengo que decir una cosa. Me dijo, arreglame el fiestro. Yo me callé, Susana, porque, viste, yo soy irme muy de boca, últimamente estoy aprendiendo que callarse es un poco más sabio. Me dijo, tengo el canal a la miseria. Yo me quedé medio así, dije, viste, esto es más para un proctólogo que para mí, viste, yo, Susana. Y dije, ¿qué habrá pasado en China? Porque, viste, las cosas no se las dan gratis, a lo mejor ahora. Yo dije, ¿qué habrá pasado? Nada, lo decía ese grado, me tragué que la cabeza siga evolucionando y pensando y diciendo cualquier cosa. Mi cabeza. Y en un momento me doy cuenta que es el canal 7 que me hablaba. ¡Ah! Del canal nuestro estatal. De otra cosa, va, pero yo siempre me voy para otro lado. Viste, entonces, bueno, le digo, es el canal de una vidrio, me pidió que me haga cargo del canal. ¡No! Sí. Porque yo que me haga cargo del canal. ¿Y qué va a ser directora del canal? Directora del canal 7. ¿Y cuál es el programa? Hice, mira, hice una encuesta primero para saber qué quiere la gente. La gente, mira, me sorprendió, se me llenaron los ojos de lágrimas. Noventa, noventa por ciento de la gente quiere cultura, quiere un programa cultural. Y no vio que sacaron los programas y que armó el día. A mí realmente me pareció maravilloso. Yo dije, la verdad, en cultura tampoco tanto puedo ayudar. Pero yo digo, voy a hacer lo que yo sé de cultura, que es la cultura alcohólica. Yo de eso sé mucho. Si me meto en el otro camino, me van a criticar muchísimo. La gente quiere cultura, quiere libros, quiere datos. Sí, bueno, pero yo me meto a un programa que va a ser único en el mundo, porque va a ser un programa, es el único programa estatal en el mundo que va a hacer toda la programación con el tema del alcohol. ¿Entendés? ¿Pero cómo, por ejemplo, qué? Increíble. Yo ahora te digo, mira, el primero y principal, el cambio del 7, no se va a llamar más, se va a llamar 14, que es el borracho. Está bien. Hice también una estadística con amigos míos en fiestas de una persona sobria a 57 son borrachos. Es un programa, va a funcionar. Son amigos míos, en realidad, en fiestas mías. Pero por eso, es gente, yo no sé. Y después te traje toda la programación, armé una programación increíble. Increíble. Estuve hablando con Osvaldo Quiroga, en Refugio de la Cultura. Le vamos a cambiar el nombre, se va a llamar La Resaca de la Cultura. Le va a hacer reportajes así a escritores borrachos, escritores que son casi todos. ¿Todos borrachos? Sí, Susana, todos se chupan para escribir. Pero no, así debe estar lucio. Y yo le dije a Quiroga, y vos también chupate, porque no vas a hallar acordes si no en el programa. Después otro programa a la mañana, un programa infantil, con caramelito, se va a llamar La Barra de Caramelito. Es una barra de trago, donde ella le enseña a los chicos a hacer trago, los chicos exprimen naranja, todo, y ella le pone poquito, porque son chicos, le pone poco whisky, poco rum, pero un poquito, para que vayan... Porque son chicos, que la siguen a caramelos de un 3, 4... Claro, pero los hace primir, después le ponen unas gotitas de esa cultura. Después Chupe Barreiro, es un programa maravilloso, no tiene nada que ver con Jorge Barreiro, ¿te acordás que era esa frase famosa Chupe que es por trabajo? Sí. Pero no, esto va a ser con conducción de Dolores Barreiro, un programa cool, este con todos tragos así, con todo, se llama eso, con albahaca, verro... Ah, vegetariano. Cool, cool, una cosa cool, pero espero también. Después, treinta y pico, ¿viste que hay un programa de treinta y pico con Manuela Bravo? Sí. Vamos a tomar, come del pico. Y queda Manuela Bravo, y va a conducir, desde Abud, de Miguel Abud, lo sacamos, lo ponemos a la Ford. ¡Qué borracho, es maravilloso! O sea, con los de sándalo que hizo el aeropatón, le hablaba para la mierda a los reporteros, y para que venís. Nunca lo vi borracho. No lo viste, maravilloso. Borrachalo, inquieto, es divino, es divino, divino. Después otro cine, que vamos a hacer con Rómulo Berruti, chupeteando, él va a estar chupeteando, y va a presentar todas películas así, con el género alcohólico, como Desde el Abismo, con Telma Viral, Zarate, ¿Viste? Todas películas, esa película antigua, ¿te acordás? Días de su huella. Sí, había uno, Living Las Vegas, también. Living Las Vegas. Y chupan y chupan, todo va a ser relacionado con el chupi. Después los vuelvo a traer a Soldán, va a ser domingo chupandines, con los chicos de la... No, no, pero hace chupar a los chicos, de los grupos de chicos grandes, los que chupen más, compiten por el grupo, por el grupo. Y compiten con juegos como Adivina Trago, con tragos fuertísimos, con todo, adivina qué tiene, ¿Entendés? Es un herediente. Fondo Blanco, Maratón de Toc Toc, dice, y después, el que gana, el curso que gana, va a la fiesta de la Vendilia. Todo gratis, chupi gratis. En vez de Bariloche, en vez de Bariloche, a la fiesta de la Vendilia, que es más acorde. Vuelve Sokolinsky, también al 7. Ah, pero qué. A la salud de nuestros hijos. Ah, ya, claro. Brindando por los chicos, increíble. Un programa, solo un programa careta, que va a defender, va a cuidar a los borrachos, va a ser, cerremos la camisa, que es lo contrario a camisa libre. Sí. Lo va a conducir María Belén Aramburu y Leonardo Greco. Ah, muy bien. Que ellos son, viste, medio así. Y yo, a que me llevo al 100 a Marley. No, Marley, ¿cómo? Estuvo ayer, ayer en ese programa. Sí, con un, que me llevo en un teléfono. Me lo llevo para programas de viaje, también. Va a ser, Pegate un viaje con Marley. Es un programa barato que voy a hacer porque no tiene que viajar. Él trajo bebidas muy, muy fuertes de todos lados del mundo. A veces, él trajo peyote, que es como, porque este que le voy a poner, porque este que le voy a poner, no me quedamos de loco. Y entonces, le va a dar al invitado la bebida en el estudio y le sigue dándole bebida. Cuando empieza el viaje, el invitado te cuenta lo que va viendo. Y la gente imagina y va a ser fantástico. Y después le saca sangre, se le hace tomar. Es una porquería, una porquería. Este es un programa de cismes también que incorpore, tomalo, tomalo, que es con Luzo Avilés y La Roca Salgo. Eso va a ser bárbaro. Eso sí, te juego, dirá los hispanas, van a estar totalmente ebrios los dos diciendo, criticando todo. Se refiere, creo que no van a aceptar. Sí, sí, tirándole mierda, sí, si no están con laburo, ninguno de los dos. Tirándole mierda a medio mundo. Dice así, total después, si le viene un juicio, dice no me acuerdo nada. Estaba entero, la verdad tengo una mesia. Y después para cierre, que se me ocurrió que eso es barro, cierre de transmisión, uno más y no jodo más. ¿Qué es? Juanjo Camero, Juanjito, Juan José Camero, con una bata, un whisky, y dice uno más y no jodemos más. Y si se cae, se cae, que se caiga en la pileta y cerraba ahí, y terminó, en el bidé, con la cara en el bidé, en un sillón, así. Ese es el cierre de transmisión que a mí me encantó. Cierre de transmisión. Es el cierre de transmisión todas las noches. Yo la veo un poco transgresora la programación. No, a mí me parece único en el mundo. Ah, eso es puro. Proyectos, tenemos deporte, deporte, copa a copa con Araujo. Ah, sí. Tenemos almorzando con Horacio Guaraní, que almuerzo no va a haber, no va a haber, va a ser hasta el desmayo. Claro, claro. Y después, uno que es los pedos de María, que no está referido al gas que se tiró al pedo que se tiró. que tiró nada es el delirio donde tiene la vida. Está referido eso, ella va a enseñar a hacer gimnasia en pedo, ¿entendés? Los pedos de María, y ahora hay una vida, y otra, y si se le escapa un pedo que se le escapa. Pero por favor. Y otra cosa que te quiero pedir, un favor, porque lo que no tengo es una figura. ¿Qué? Figura, figura, te quiero pedir una cosa, una cosa, para los fines de semana que me hagas un solo, es un juego, que vos ya más o menos lo haces acá, es parecido. ¿Qué juego? Es el inmamable, va a ser. Vos, es una ruleta grande. Vos lo que tenés que hacer es tirar la ruleta y se chupan dos vodkas, y se chupan dos vodkas. Otra vez, tiramos, tres vino tinto, se chupan dos vino tinto. Ay, pero por favor. Una botella de Juan Tró. Lo que sí, es que se va a ser largo, yo te lo voy a dar medio mamado, porque ese es al que se va cayendo, el que queda parado, es el que gana. Como un bowling humano. Como un bowling humano. Así que eso me lo hace, te pido por favor. Yo no acepto eso, yo tengo contrato de su cine, y acá no puedo. Pero te venís, los firmamos acá, los hemos achado. Pero tipo, por favor. Yo no sé, la veo muy transgresora a usted. Pero te parece, pero ahora me parece. Me parece que es creativa, es creativa, lo debo admitir. Es bueno, por supuesto. Bueno, me trae otra de estas cosas, la semana que viene, porque me están dando una labura tremenda. Bueno, entonces nos despedimos. Nos despedimos. Hasta el lunes, a las doce de la noche, como en toda la vida, si Dios quiere.